En esta oportunidad vamos a ver un vehículo atrapado, ha quedado atrapado pues tras la caída de la mazamorra esto en la ruta norte de La Paza a la altura de Yolosita donde la verdad que el vehículo no pudo salir, quedó atrapado de los misaneros vayan a prestarse un ratito joven, peor va a ser, mas abajo va a jalar la lama pita grueso se van a prestar que el vehículo no se van a prestar a la reina pero lo vean shea que el vehículo no se va a quitar para el vehículo no se va a quitar todo el vehículo no se va a quitar y llega un combate de la misma, todos os van a quitar todos van a decir así a todos puede pasar eso no hay que ser boca libre no hay que ser la pared no hay que ser la pared Y eso es más hueco, es más hueco a este lado. No le va a bajar a un chico. Si, yo... ¿Le va a bajar? No, no sé. Está subiendo la pared. ¿Qué va a bajar? ¿Qué va a bajar? No. Ya, ahora sí era, güey. Ahora sí era, que aproveche, porque todo lo ha entrado ahora. Ahora sí, va a entrar peor. Sí, pues así lo hacía. Sí, pues así lo hacía.